A día de hoy nadie duda de la recuperación que vive nuestro país, pero sin duda el gran protagonista de todo eso es la sociedad española. El 96% del empleo que se ha creado en España desde la recuperación se ha creado en las empresas, por tanto, sois grandes protagonistas junto a los trabajadores, a las familias y a los interlocutores sociales de ese gran cambio en nuestro país en los últimos años. El modelo de Madrid es un modelo de éxito para España. Madrid ha recuperado ya el 77% del empleo que destruyó la crisis. Por tanto, la recuperación de Madrid va más rápida que en el resto de las comunidades autónomas españolas, con 341.000 empleos recuperados desde el inicio de la recuperación. Pero además no solo lidera el crecimiento del empleo en España, sino que lidera Madrid la calidad del empleo en España. Hoy en Madrid el 80% de los que tienen un contrato lo tienen indefinido. Y esos son 10 puntos más en Madrid que antes de la crisis. Por tanto, está funcionando bien el compromiso y el diálogo social y las políticas, sin duda, de las instituciones de Madrid, la comunidad autónoma, los ayuntamientos y el Gobierno de España para poder crear juntos ese marco de estabilidad y de mejor empleo en toda la comunidad de Madrid.